Bueno familia y todos sabemos de qué color es el amor que tiene Villegas Si Villegas dice actualmente vamos directamente al punto El señor Villegas renunció al programa de Globovisión Bueno a la televisora y a su programa Yo quiero preguntar ¿Seguirá en ese programa que tiene con el otro que es rojo rojito? Yo me pregunto ¿Qué puede haber detrás de esto? Dice Villegas quiero recuperar la libertad de lo que quiero decir Con esas palabras el periodista Villegas informó sobre su renuncia a Globovisión Aquí hay muchos factores que se emplean Y algo que nos está diciendo puede ser directo o indirectamente Puede ser una estrategia también de quite y ponga Para que vean que bueno están haciendo y que él renunció Pero todo está en quién es él Realmente a quién pertenece su amor A los rojos rojitos que yo me sigo inclinando por ahí Pero hay que escuchar bien Dice que con esas palabras el periodista Villegas informó sobre su renuncia a Globovisión Siendo esta la segunda ocasión en la que decide retirarse de las pantallas del canal de noticias De pronto le dijeron vete para una embajada A ver y duras un tiempo allá y te relajas Si porque todos sabemos que los medios le pertenecen al ilegítimo Y no se puede decir absolutamente nada Sacó un programa con este otro personaje Que para mí también está lleno de ellos Y hacen lo que les da la gana Otro punto que me parece particular Y creo que si antes hubo en algún momento Si antes hubo en algún momento Libertad en esa televisora Fue antes de que Gorin la comprara Y duró bastante tiempo este personaje ahí También es de destacar Que Villegas Está muy ligado A los rojos rojitos Incluso los aviones en los que viajas son de ellos mismos Del dueño de Globovisión Quien es suegro del hijo de Villegas Es interesante todo esto Es interesante ver Cada detalle No nos sorprende Porque para mí esto es un quita y ponga Pero si es de Tenerlo en cuenta Señoras y señores Siempre lo he repetido Siempre lo he dicho Hay que ver Más allá De lo que parece Hay que ver Que va a pasar Que va a pasar en los próximos días En las próximas semanas En los próximos meses Que decisión va a tomar este personaje Y porque la va a tomar Y que va a hacer Porque entonces Debería expresarse Empresarse Y decir todo como es Aunque de una u otra manera Ya lo ha dicho No tuvo la libertad De poder decir Y eso está más que claro Si te gusta la información Comparte Multiplica Extiende Suscríbete Activa la campanita Y la frase del momento Que sé que te gusta Que llega a este momento Hoy Quiero mandarle un saludito A todas las mamás Todas las madres del mundo En su día especial Que yo considero Que todos los días Deberían ser el día De las madres No tomar un solo día Para dedicarle Sino tomarle todos los días Abrazarla Besarla Quererla Expresarle Lo hermosa que es Yo sé que en este momento Hay muchas personas Que pronto ya no tienen A su mamá Pero saben que tienen Una madre Una tía Un familiar Que es mamá Disfrútenla Abrácenla Y un saludo Felicitaciones a todas Esas mamás del mundo Porque son mujeres Ejemplares Fuérrates Y no olviden Que no es un solo día Son todos los días Sus días Comparte Multiplique Que extiende Y hasta una próxima God Perdón Toda la 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 Gracias.